Los jóvenes beneficiarios de la Fundación Forever realizaron un convivio este 18 de marzo. Los estudiantes llegaron de lugares del país como Sonzonate, Santa Ana, Chalatenango, San Miguel y San Salvador, al municipio de Soyapango con la idea de compartir experiencias sobre los beneficios que les brinda la institución. Y es que actualmente hay 1.500 jóvenes que cursan sus estudios superiores becados por Forever, según el director de la institución Alejandro Goodman. Con imágenes de José Cardona, este es un informe de laprensagráfica.com.